Y ahora, pasando a hablar de otra fuente de ingresos, que es la compra-venta, en este caso lo que tú te sueles dedicar. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado tú en un mes de compra-venta? Han sido 3.000 euros. ¿3.000 euros es lo máximo que has sacado de beneficio en...? Exactamente. O sea, ya está bien. Está de puta madre. Yo me he dejado de ser jugado a 3.000 pavos. Sí, sí, sí. Fue intenso, pero sí. Y bueno, ¿cuándo dijiste que empezaste nos has dicho con la compra-venta? A los 18. A los 18. 18 mitad de... Y hasta el día de hoy, 21, todavía sigues tirando esa fuente de ingresos, ¿no? Sí, pero ya muy delegada porque gano más, siendo sinceros, por las otras formas. En teorías, temacursos y demás, ¿no? Exactamente. Y bueno, me gustaría que nos comentaras un poco el proceso, todo el proceso que tiene, desde que, yo qué sé, compras un artículo en algún sitio, de segunda mano o lo que sea, y lo consigues vender. ¿Eso cómo es el proceso un poco? Si lo puedes desglosar. Pues primero de todo es preguntarme si este producto tiene demanda o no. Saber a qué precio se compra y a cuánto se vende. Si sabemos el precio de venta, estimado, sabemos que el de compra lo podemos decidir nosotros. El beneficio que queramos. Vale, vale. Lo compramos, vemos si está bien, hacemos fotos, esperamos a que haya un comprador y ya lo vendemos. O sea, en este tipo de proceso se pierde mucho tiempo, desde que compras un producto... Una hora, dos. Hostia, he pensado más, ¿eh? ¿Más? No. Bueno, claro, depende. Bueno, claro, depende. Depende también de muchas cosas. Sí, sí, sobre todo hablar con la gente, es lo más cansino. Es lo más en el palagoso, ¿no? Digamos. Bueno, a ver, también la fiabilidad del producto, que se pueda romper o no, me imagino que eso es un punto muy importante, ¿no? Sí, importantísimo. Puede pasar y me ha pasado muchas veces. Joder. Hostia, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? ¿En los casos qué pasa? ¿Cómo lo solventas? Te lo comes. Te lo comes, ¿no? Hostia, qué puta, da. Con patatas. Ya, ya, ya. Y en cuanto, hablando de algún producto que digamos tú que se pueda sacar mayor rentabilidad en la compra-venta, ¿cuáles dirías? Los iPhones y los MacBooks. ¿Los iPhones y los MacBooks? Y luego ropa, zapatillas y demás. Las zapatillas, si son exclusivas, mejor. Cuanto más exclusividad, ¿no? La gente las quiere más y... Exactamente. Más se vende. Joder. También, yo he probado alguna vez hacer compra-venta, soy un matao, las cosas como son. Es que además me pongo de mala hostia porque no me contacta ni Dios. Me sigue ahí, claro. O sea, lo debo hacer muy mal, seguramente. Pero quería preguntar si es más conocimiento del mercado, por así decirlo, el hecho de que puedas tener compras y ventas fructíferas o más tener predisposición. Yo diría que las dos, pero sobre todo el conocimiento. Porque con un par de trucos y tácticas puedes vender las cosas antes. Y mucho mejor. Y luego estar ahí, como dices tú. Hablando y demás. Hablando y demás. Eso es nulo. O sea, no sé quién lo gestiona, pero vamos. No te hacen ni caso y es una mierda. Una mierda sobre todo al resolver inconvenientes o que te ponen incluso problemas para llevar a cabo esas ventas. Resolver inconvenientes sobre todo. Si algo es falso y de verdad es falso y no lo entienden y al final no te dan tu dinero, no te dejan de devolverlo. Esto es falso y te lo ha vendido como real y en Wallapop no se puede. El tema de ropa y demás con las falsificaciones. Hay unas réplicas perfectas. Eso es complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado. Y en Wallapop está prohibido explícitamente vender algo como verdadero y que sea falso luego. Exactamente. Sí, sí, sí. Es prohibísimo. Y tú lo pones y de Wallapop no lo entiendes. Ya, ya, ya. Joder. Pero bueno, lo que hay. Alguna aplicación mejor tendrá que surgir, ¿no? Dentro de poco. Tendré que hacer una. Vintech para tema ropa y demás, ¿no? Esas las usarás también. Sí, la uso. Para tema ropa. Y es importante, ¿tú crees, tener buenas valoraciones? En plan... Sí, porque te posicionas más. Lo más importante. Cuanto más valoraciones tienes, ¿no? Más arriba. Más posiciones y más fiabilidad, ¿no? A la hora de... Sí, también. ...a la hora de comprar ropa o lo que sea. También, también. O sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, mejor valoraciones, mejor te vas a posicionar en el mercado. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Algún lío que hayas tenido por ahí, algún fraude raro de estos, tío, de compra-venta? De que te hayan hecho alguna... A mí me han hecho muchas veces. Muchas veces me han estafado con móviles, pues, que... Tenían ahí cloud o... No me lo han llegado a enviar. De hecho, también le compré un móvil a un camello y lo denuncié. No me jodas. Le compré un móvil a un tío de Jerez. ¿A un tío de Jerez? Por envío. ¿Cómo sabías que era camello? Ahora voy. Y el puto... El móvil tenía código. Y yo le dije, estaba... Si estaba reseteado o no. Y no estaba. Entonces puse, dije, a ver, ¿qué código usa la gente? Todos ceros. Metí todos ceros y era todos ceros. Ahora va. Te lo juro. Y... ¿Amergaste el código? Sí. Y eso te pasa una vez en la vida. Sí, sí, en un millón. Y dije, guau, voy a mirar a ver este tío que tiene por ahí el Whatsapp y demás. Y vi las fotos de la galería. Toda ahí fardos de coco o algo. Tenía bidones de gasolina que con eso haces la hachís y demás. Y lo vi y tenía un huevo de fotos de pasta, de mujeres, de todo. Muy gracioso. Te lo juro, te lo juro. Y lo denuncié. ¿Te das cuenta o no? Lo denunciaste. Te presentaste en la publicación y dije, mira, ¿no? Sí, mira, que este tío... He adivinado la clave. Joder. Le pagaría la tía. Sí, sí, literal. Me imagino que el dinero, bueno, perdido, pero la experiencia te la quedas, ¿no? De hecho, pude devolverlo. Ah, pude... Lo pude devolver. Joder. ¿Sí o qué? No sé cómo, pero sí, sí. Le di a devolver y me lo aceptó. Ah, vale, vale. Sí, no, no, es rarísimo. Joder, el tipo de Jerez era, tú. Jerez. Ahí es donde se vende mucha coca, dicen. ¿Por Jerez y por toda esa zona? Sí. Esto pues, míralo y es que... Mira, hemos pillado otro. Ahora. Otro menos. Muy bien. Bueno, ¿y algún consejo que le darías tú a alguna persona que quiera iniciarse en este mundo, aparte de, pues eso, suscribirse o entrar en su curso personal? Aparte, pues, lo que dices tú. Persistencia y aprender siempre mucho. De hecho, hay muchos vídeos míos gratis que tenéis ahí en YouTube y de mucha gente y con eso vais de sobra. No lo mismo empezar sin saber nada, que ya, pues, con la gente que se dedica a ello y a partir de ahí, pues, ya sus trucos, sus cosas que va haciendo para llevarlo de la forma más posible. Y, bueno, no sé si hemos hablado del ingreso mensual o constante que te genera esto. Hemos dicho el máximo que fueron 3.000 y más o menos así cada mes, ¿cuánto te puede generar esto? ¿Con la reventa? Sí, con la compra y venta. O 300, 500. Claro, eso también influirá el tiempo que le dediques, ¿no? Sí, no digo nada casi. No, ya. Me venden móviles o algún móvil, hay gente que quiere un móvil y yo se lo paso a un alumno mío y me llevo una comisión. Vale, bueno, está de puta madre. Sí, es lo mejor. Ya, ya, ya. Porque, realmente, si tú le dedicaras todo el tiempo que quieras, o sea, imagínate, te dedicas full a compra y venta, ¿tú crees que puedes llegar a batir el récord de 3.000 euros? Sí, seguramente. Porque creía que, yo creo que puedo ser proveedor de algo y venderle a mis alumnos o a mis seguidores. Ya, ya, pues, igual, pues, igual, que pones de esa forma. Sí, pero no, la verdad que no, estoy en eso. ¿Y alguna vez has pensado pasar, digamos, unos lamos más de la compraventa? Ya sea, pues, compraventa de inmuebles, de coches o... De inmuebles, sí, house flipping y eso, estoy interesado. O sea, ¿eso te llama la atención? Sí, mucho. Tengo gente aquí de Zaragoza que lo hace y les va muy bien. Pero aún no, aún no. Quiero dedicarle más a YouTube. Vale. Uso de compraventa, pero esta vez aquí en España. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este curso? Es la fuente de ingresos que más dinero me da y la que más gente le interesa también, porque es donde enseño cómo ganar 1.000 euros al mes para la compraventa y sí que interesa mucho. Lo único que pasa es que hay mucha gente que compra el curso pero luego no lo hace. Eso me da pena. O sea, que se gasta el dinero en el curso y luego no lo lleva a cabo. Exactamente. Tío, eso es tirar dinero a la basura. Ya, bueno, me lo das a mí, pero... Ya, ya, a ti igual te das. Pero sí, no sé. Tú me ofreces el curso y yo le doy. Y tenemos ahí creo que son 680 alumnos. 680 alumnos. Ahora estoy con anuncios y la verdad que va muy bien. Ya te digo, este es fundamental, yo creo. Sí. De todas formas, esto que has dicho, hay gente, me imagino, que comprará el curso y dirá, bueno, ya está, lo comprando, hace rico, voy a conseguir 1.000 euros así, ¿no? Tienes que poner de tu parte, si no... Mucho, tienes que poner de tu parte. Pero se puede, es muy fácil. Sí, tienes el conocimiento, claro. Y te quería preguntar, ¿hay diferentes rangos de precios? Dentro de tu curso o solo tienes un... Tengo varios. De hecho, estoy haciendo un curso a 50 euros que quiero vender masivamente. Luego tengo el curso a 200, solo el curso. Luego tengo 550, que es el curso y WhatsApp y una llama conmigo de 20 minutos. Y luego tengo un curso mucho más caro que es 1.250, que es uno a uno conmigo durante 3 meses. 2 o 3 meses. Y ahí hasta que consigas todos tus resultados. Por eso quería preguntarte un poco, ¿tú realmente si le das algún tipo de clave o es más información que luego tienen que aplicar? Información que tienen que aplicar. Tienen que aplicar todo. Claro, le da las bases, ¿no? Y a partir de ahí tienes que hacer las cosas, ¿no? Sí. En base a tu experiencia un poco, claro, de estos 3 años que he querido... Sí, también. Y más profesores, que no solo estoy yo. Ah, ¿también tienes profesores dentro del curso? Sí, de Vinted, que yo en Vinted no soy tan bueno. Entonces contraté a ellos ropa, zapatillas... Pero tú eres el más alto, ¿no? Sí, exactamente. Y luego te vas... Exactamente. También está bien. Quería preguntarte también, ¿hay algún conocido, digamos, famoso que ha consumido tu curso? ¿O se ha metido contigo a trabajar directamente? ¿Famoso? A ver, famoso. ¿Sabes? Teniendo famoso algún influencer que puede ser conocido o de algún tipo de... Sí que hubo una chica de OnlyFans. Vamos a hacerlo, pero yo le dije que no. Bien, bien, Juan. Me hiciste de cojón. ¿Por qué le dijiste que no? Primero le dije que no porque no me interesaba que estuviera dentro. Porque no sé, me da par. Ya, ya, ya. Y luego le dije que iba a ganar más con OnlyFans. Y ya está. OnlyFans también un buen acuerdo de ingresos, ¿eh? Y dijo, vale, pues perfecto. Y no sé, no quiero... No, no, mejor, hombre, es que digamos un poco... Me gusta, Juan, tu idea. A mí no, OnlyFans, me jodas. Yo quería preguntarte el por qué decidiste empezar a crear el curso, los cursos que llevas a cabo. Pues me dijo Sergio Beguería que tenía que monetizar de alguna forma YouTube y todo. Y me jodas hacer un curso. Y de hecho mucha gente me lo preguntaba de cómo ganar dinero con la compra-venta y... Y me ha rentado, encima soy el mejor. Hay gente que también vende cursos, pero no tanto. Y una mierda. Mucho plagio de tu persona, ¿consideras? De hecho ha habido gente que ha comprado mi curso y lo ha copiado. Una pena. Mucho plagio de tu persona. ¡Gracias!